¡Ay mi gente, esto cambió! 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 En ella nos esperaban todos sus moradores llenos de alegría y motivación, cumpliendo con los dos requisitos que eran vestir a la calle con algo alusivo a nuestra ciudad, donde pudimos observar varias especies e instrumentos dibujadas en las calles y rodeada de luces, además del recibimiento con niños bailando al son del currulao. ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto graph es la que muestran! ¡Solito de de acuerdo! Y por supuesto, algo alusivo a nuestro programa, donde más adelante nos encontramos a la tabaquera del sector. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal fue? ¿Cómo fue la preparación del baile? A lo primero, teníamos que ensayar mucho. ¿Quién les enseñó? Nos enseñó un peladito que se llama Alejandro. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Aprendieron rápido? ¿Lo ensayaron con tiempo? Lo ensayamos con tiempo y nos aprendimos rápido las prácticas. ¿Tú también ayudaste a arreglar la calle? Sí, señora. ¿Con qué ayudas? En recoger la basura, en inflar las bombas, en colocar los CD, colocar los bombillitos. ¿Quieres ser la ganadora? Sí. ¿Por qué? Porque nos esforzamos mucho y tenemos mucho talento. Yo estoy en un grupo antes de venirles a enseñar a ellos. El grupo que se llama Casa Cultural del Pacífico y la Quir. Yo en ese grupo comencé desde los seis años. A ellos me enseñaron a bailar, a tocar, a cantar. De ahí, como yo tenía contacto con la profesora Judy, ella me llamó, que si les podía hacer el favor de enseñarle a los que estaban bailando ahorita. Y ya está. Y ya está. O sea, esto se hizo más o menos hace aproximadamente un mes. Empezamos a recolectar todo lo que es material reciclable, llantas, botellas. O sea, es un grupo grande. O sea, somos los gestores de este proyecto, donde hemos tenido el apoyo de toda la comunidad, los vecinos, los amigos. Y lo que más me ha gustado de este trabajo es de que hay personas que no se hablaban, ya se hablaron. O sea, que formamos una familia. Para mí eso fue lo más importante. Demasiado trabajo. Trasnocho, al cien, mejor dicho, exceso de trabajo. Mucho, mucho sacrificio para conseguir esto. Claro que sí vale la pena para resaltar de que con lo que tenemos en nuestro alcance, podemos hacer muchas cosas. O sea, por decir los CDs, que los botamos, ahí se hicieron las cortinas, que es algo muy importante que debemos valorar. O sea, nosotros aspiramos de que vamos a ganar porque merecemos, hemos rescatado todo lo que muchas personas votan. No valoran y nosotros sí le hemos dado esa importancia y ese uso que en realidad se merecen esos materiales. Es decir, que primero le damos los dos millones, el millón o la lesión a cualquiera. El millón, vamos por los dos millones, perdón, los dos millones. Vamos a ganar. En el transcurso de esta semana estaremos visitando las otras calles inscritas y el día 23 será la premiación donde daremos a conocer, por decisión del jurado calificador, entre ellos el periodista Julio Bonilla, quienes ocupan el primer, segundo y tercer puesto en este concurso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a tu espacio, mi espacio, nuestro espacio. Que es la comunidad. Bueno, para nosotros es muy grato visitar este reconocido sector, que no es la primera vez que se inscribe, ya ha venido participando en años anteriores. Esa no va a ser una decisión del equipo de Tebelló. Son cinco jurados. Los otros no pudieron venir, pero aquí está uno de ellos. El señor Julio lo dice. Así que usted ahora verá cómo lo coge, lo fuma o algo, para que de las 25 calles que se escribieron, él con el equipo de trabajo, los otros jurados dirán si ustedes son acreedores al primero, segundo o tercer premio. La verdad es bueno que este tipo de ejercicio se siga realizando. Esta es la Buenaventura que todos queremos. Ver una Buenaventura unida. El vecino con los vecinos del frente. Los niños, los jóvenes, los adultos. Que todos seamos esa familia. Esa familia que se llama tu Buenaventura, mi Buenaventura, nuestro Buenaventura. Ustedes sirven como ejemplo para que el resto del distrito de Buenaventura, o llámese municipio, sigan haciendo estas cosas positivas. Porque esto no lo muestra la prensa nacional e internacional. Solamente muestra las cosas negativas. Y nosotros tenemos que apuntar a que estos pequeños detalles, estos regalos, este ingenio que han hecho ustedes con esas llantas, con esas botellas, con esas cosas que son desechables, han hecho estas maravillas. Sigan así. Yo los exhorto y los felicito. Y los dejo en las palabras de uno de nuestros jurados. De verdad que, como periodista, como gente del común, estoy sorprendido de ver tanta creatividad que tiene la gente de Buenaventura. Y como lo decía mi colega y amigo, mi alumno en materia periodística, José Luis Muñoz, Tebelló, estas cosas son las que se deben demostrar a nivel nacional. Sin embargo, no las mostramos. Algunos que tienen posibilidad de estar a nivel nacional, puesto que son corresponsales de los diferentes medios, estas cosas para ellos no son noticias. Pero para nosotros, quienes queremos a esta ciudad, quienes vivimos en esta ciudad y quienes aspiramos morir en ella, esto sí es noticia y esto es hacer patria. De verdad que en nombre de Tebelló y en nombre de Julio César Bonilla, Julio lo dice, los felicito y tengan la plena seguridad que me la van a poner muy dura de hoy en adelante. Vamos a ver cómo nos va. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Bastoncillos que oíd anunciar, no temáis cuando entréis a dorar, que ha nacido el amor. Tebelló y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad. La institución educativa San Vicente de Paul llevó a cabo la ceremonia de graduación, donde les otorgó el título de bachilleres comerciales a sus estudiantes de la jornada matinal, vespertina y nocturna. Muy buenas tardes para todos los presentes. Un cordial saludo para las personas, compañeros de la mesa, coordinador Aristo Casanova, nuestras coordinadoras, Mayben Payán, María Emilia Payán, Marta Isabel Mejía, compañeros directores de curso, Deborah Lilia Murillo y Don Puentes. Saludos especialísimos para quienes se gradúan en esta tarde de hoy, las señoritas, jóvenes y adultos del ciclo lectivo de la jornada nocturna, a los padres de familia que nos honran con su presencia, muchas gracias por estar acá, a los directivos, a los docentes, a los administrativos, a todos que nos acompañan, periodistas, medios, bienvenidos, bienvenidas todas. La verdad es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial. Nos embarga una alegría indescriptible en este momento de absoluta felicidad y orgullo. Nuestros corazones sienten infinitos y sinceros agradecimientos que nos acompañan en este momento hacia Dios, nuestro Padre Celestial. Alegría Riascos, Caritaquiano. Traezable Montaño, Alejandra. Angulo Esuquiña, Mayra Eján. Angulo García, Luis Aguilar. Angulo Burmete, Anilla Rey. Angulo Guerrero, Anny Paola. Angulo Ter geleo Anny Pauly. Angulo Osvaldo, Pero que se S institucional. Angulo de Cacemana. Angulo me da la wifi. Angulo Guzano de San María. Angulo Murillo y Ej Singer Spider. Mancuro Corobio Lina Malcena, Mancuro Rentería Lina María. 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 Para que alcanzar esta meta fuera para nosotros más fácil. A nuestros padres y personas que nos han apoyado en la familia, gracias por su tiempo de dedicación y sacrificio. Nadie más que ustedes para entender nuestro diario vivir. A nuestros directivos, muchas gracias por acogernos, por dar una oportunidad de estar aquí. Por colocar toda su capacidad humana y profesional a nuestro servicio, para que todo se haga hecho a tiempo. Y podamos celebrar a nuestros profesores, desde prekínder a once, todos los que compartieron esta etapa, muchísimas gracias. ¿Qué dedicación, qué dedicación, qué entrega y ante todo, qué paciencia. Los llamados de atención constantes, las palabras de superación personal, el abrazo, la sonrisa, aún la cara seria. Sin todo eso, de pronto habíamos sentido cómodas y no fuéramos decididos a luchar más. ¡Sé que las ventanas se pueden abrir! La llave del camino tender a llegar a que la furnace sea Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los viedos, sacarlos afuera Quitarse la gala, color esperanza Tentar al futuro con el corazón A ver que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarnos la fecha Quitarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderte que nunca para Mejor perderte, alejarte, sentar Aunque ya ves que no está fácil de empezar Sé que no es posible, se puede lograr Que la princesa no un día será Que así sea, la vida cambia y cambiará Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarnos la fecha Pitarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarnos la fecha Pitarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Quitarse los miedos, sacarnos afuera Pitarse la cara, color, esperanza Pitarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pitarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Pitarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón 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 Gracias por ver el video.